Diego Cabel, preguntas versión chiringuito. ¿Tu tertuliano preferido? Total. Guti dice que no le recomendaría a Messi volver al Barça. ¿Y tú? Yo tampoco. ¿Era Cristóbal Soria buen delegado de campo? Muy bueno, sí. Si fueses tertuliano del programa, ¿cuál sería tu canción de entrada? De bulería de Vival. Hoy por hoy, ¿serías el mejor en el equipo de la Liga de Medios? No sé si el mejor, pero al menos intentaría dar mi experiencia. ¿Quién era mejor regatador, tú o Lobo Carrasco? Lobo es un fenómeno, no. Tampoco para mí es un ejemplo. ¿Es Paco Boy una leyenda del Sevilla? Sin duda, ¿no? Aquí lo quieren mucho. Y la última, definis con una palabra a Josep Pedrerol. Un fenómeno televisivo.